Me gustaría inventar un país contigo Para que las palabras como patria por venir Bambara, nación, frontera, plaza o destino Tuvieran algún sentido para mí Y que límite al este con mil amigos Al sur con dos pasiones y al oeste con el mar Al norte con los secretos que nunca te digo A gobernar desde cerca si los quieres conquistar Si tú también lo sientes y a ti también te apetece No lo pienses, vámonos, ya somos los dos ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco Celebrando con un beso que hoy es hoy Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca, así cerca estamos los dos Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca, vámonos Me encantaría que nuestro país tuviera Un arsenal inmenso de caricias bajo el mar Para que al caer la noche yo encienda dos velas Para invadirte por sorpresa en la intimidad De esa habitante será el más pequeño del mundo Y sin embargo el más grande de todos los que yo vi De veras te digo que el himno que escribo es sincero Que todo estará cerca, así sentido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!